El alcalde de Yopal, Leonardo Puentes, cumplió y visitó la comunidad de Tizagá, acompañado de su gabinete municipal, concejales, el diputado Felipe Becerra y el representante a la Cámara Electo, César Zorro, con el fin de comunicarle a los habitantes de este sector que muy pronto se entregará la vía que beneficiará a esta parte del territorio. Que es quizá la zona más bonita, donde está la mayor riqueza natural, donde nacen todos nuestros ríos, nuestras quebradas, es sumamente emocionante. Me siento feliz. Cerca de 10 años después, venimos a decirle a la gente de Tizagá que también son Yopal, que tienen una administración que los aprecia, que los quiere reconocer y que les va a entregar una vía que llevan esperando décadas y estamos a punto de terminar. No tenemos palabras de agradecimiento. Como vieron en mi intervención, tuve lágrimas en mis ojos de ver hoy este día tan maravilloso, tan especial para esta comunidad que el doctor Leonardo Puentes y su gabinete se haya desplazado hasta mi comunidad. Yo me siento orgulloso de nuestro equipo de trabajo. La Secretaría de Salud llegó con su equipo de médicos, enfermeras, odontólogos, hicimos consultas, vacunación, se atendió también con los servicios del Instituto de Deportes. Aquí está la Secretaría de Planeación, de Desarrollo Económico, de Educación, prácticamente todo el gabinete de la Administración Municipal por primera vez en Tizagá, acompañados de un diputado de Casanare, que es el diputado Felipe Becerra, de un representante a la Cámara Electo, el representante César Zorro, de nuestros concejales, seis concejales de Yopal, con el anfitrión que por supuesto es el concejal Freddy Corredor. En fin, una comitiva que me llena de orgullo, gente que está demostrando que Yopal vale la pena, que tiene arreglo y además una comunidad con una gratitud, con una entereza y con una capacidad de resistir todo el abandono de tanto tiempo, que francamente es admirable. Me siento orgulloso de estar acá y de decirles que vamos a entregar la vía. ¡Y SACA, a todos los que se vengan a su palabra! ¡Y SACA, a todos los que se vengan a su palabra!